Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Así que, ¿están listas? Bueno chicas, así que como ven tenemos a nuestra princesa. Y como ven, vamos a hacerle un cambio de look. ¿Qué les parece si comenzamos con maquillarla? Muy bien chicas, así que vamos a elegir el diseño que más nos guste de las cejas para nuestra princesa. Y como ven, hemos elegido este tono que es jena. Vamos a ver el siguiente. Y así que ahora vamos a elegir algún color de sombras para nuestra chica. Vean este de color rojo. ¿Qué les parece el siguiente de color morado? Este color es muy encendido. Así que ahora vamos a probarle el siguiente color. Y este es el color azul. Y vean este de color verde. Estas sombras combinan muy bien con el vestido que tiene nuestra chica. Ahora vamos a colocarle estas sombras de color amarillo. ¿Qué les parece este color? Bueno chicos, así que vamos a elegir el siguiente. Y este es de color rojo. Ahora vamos a colocarle un poco de glitter. Luego que hemos elegido el color de sombras para nuestra princesa. ¿Qué les parece si elegimos algunas pestañas y hemos elegido estas de color negro? Vamos a probar otro. Y hemos elegido estas pestañas. Así que, ¿qué les parece si probamos las siguientes? Y estas son estas pestañas de color rojo. ¿Qué les parece si elegimos el color de ojos para nuestra princesa? Tenemos varias opciones disponibles. Y vean este de color amarillo. ¡Se ve súper divertida nuestra chica! Vamos a probarle este de color rosa. Y hemos elegido el color de ojos púrpura. Así que vamos a colocarle un poco de rubor. Así que, este contiene algunos destellos. Y así es como ha quedado poco a poco nuestra princesa. ¿Qué les parece si le colocamos el labial que más nos guste? Vamos a ver todas las opciones disponibles. Y tenemos este clavial de color púrpura. ¡Eso es! ¡Muy bien, chicas! ¡Vean cómo va quedando esta princesa! ¡Tiene la princesa! ¡Vean cómo va quedando esta princesa! ¡Ajá! ¡Vean cómo va quedando esta princesa! ¡Vean cómo va quedando esta princesa! Con el cabello largo Y vean, chicas, cómo ha quedado nuestra princesa El color del cabello que hemos elegido es muy chulo, chicas Vamos con la siguiente opción y tenemos el cabello de color amarillo ¡Wow! ¡Vean esto! Vemos la siguiente opción y este es muy colorido porque contiene varios colores Así que vamos a regresar al color rubio ¿Qué les parece si le damos el toque final? Así que este color combina muy bien con el vestido que tiene nuestra princesa Y hemos elegido el vestido para nuestra princesa y vamos a ver todas las opciones disponibles Así que vamos a elegir el que más nos guste, el vestido favorito ¿Qué les parece si elegimos algunos accesorios para nuestra chica? Tenemos distintos accesorios como lo son algunos aretes y son de unos caramelos Se ven muy curiosos Bueno amigas, así que hemos llegado a la parte final de este video No olviden dejarme un buen like Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Y compartan este juego y todos los demás con sus demás amigas Así que no olviden seguirme en las redes sociales Y pueden buscarme en Facebook como Pasito Kids Yo las espero en una siguiente aventura Bye bye